Desde las 6 de la mañana se registran bloqueos por el Comité de Desarrollo Campesino en San Julián Tactic, Santa Cruz Verapaz y San Agustín Blanquín, Alta Verapaz. Una de sus peticiones es la nacionalización de la energía eléctrica. Según indicaron, retirarán el bloqueo a partir de las 2 de la tarde y continuarán las medidas hasta que sus peticiones sean escuchadas. El bloqueo ha generado gran molestia entre conductores y pobladores que deben caminar largas distancias. Se registran largas filas en ambas vías. Las fuerzas de seguridad se encuentran en el área para evitar disturbios entre los manifestantes y conductores. Otro punto bloqueado es la Ruta del Atlántico, específicamente en el kilómetro 53, en jurisdicción de San Arat del Progreso. En el lugar, más de 300 personas integrantes de Codeca se encuentran bloqueando el paso. Ya se registran largas filas en ambos sentidos. Manifestantes permiten el paso únicamente a unidades de emergencia. En el lugar se puede observar a familias completas, porque padres son acompañados de sus pequeños que debieron soportar el intenso calor. También se reporta bloqueo en el ingreso al municipio de Morazán. Jutiapa, otra carretera tomada desde las 6 de la mañana es la Ruta a El Salvador, en el Boquerón Santa Rosa, donde decenas de campesinos provenientes de Jutiapa se encuentran concentrados. Sí, nosotros tenemos una serie de demandas planteadas ante el gobierno y ante todas las autoridades, hablando de diputados también, y nos damos cuenta que no hay voluntad de respuesta y de atención al pueblo. De no ser escuchados, ¿ustedes van a seguir con los bloqueos en otros días? Sí, nosotros apenas iniciamos ahorita, es una lucha que llevamos y o se los atiende o seguimos en esta misma línea. En la región, pobladores colocaron tablas con clavos para evitar que los vehículos circulen en la ruta. En esta región, otros puntos bloqueados son Hipala, Chiquimula, Monjas Jalapa, Asunción Mita Jutiapa, Tazisco y Cuilapa Santa Rosa. Retaluleu. El cruce del Zarco en Santa Cruz Muloa-Retaluleu también es escenario de bloqueos. Pobladores se encuentran obstaculizando el paso en el puente que comunica a varios municipios. También se reportan protestas en la cabecera departamental. Como en otros puntos, campesinos han indicado que el paso estará bloqueado por tiempo indefinido. Totonicapán. En la ruta interamericana, varios son los puntos bloqueados. Uno de ellos es el kilómetro 188, en Cuatro Caminos, en donde pobladores se han apostado impidiendo la circulación de vehículos. Otros puntos bloqueados son La Mesilla, Corotenango, Malacatancito y la cabecera departamental de Huehuetenango. En esta misma ruta, otro grupo de pobladores se encuentran bloqueando el kilómetro 148 en jurisdicción de Santa Lucía-Utatlán-Zololá. En este lugar, pobladores se encuentran sentados en la carretera para evitar la circulación de vehículos. Ya se reportan largas filas. También se reporta bloqueo en Zacapulas y Chicamán. En Quiché, en San Marcos, se encuentra bloqueado el paso en Tecunumán y Malacatán, y en San Juan-Ostuncalco-Quetzaltenango. La ruta al Pacífico también reporta bloqueos, específicamente en los kilómetros 60 y 61, en la autopista a Puerto Quetzal, en Escuintla. En el lugar, más de 150 pobladores se encuentran manifestando. Ya se reportan largas filas de vehículos e inconvenientes con automovilistas que circulan en esta importante ruta de acceso a la ciudad capital. Súchitepeques, en esta carretera también se reportan otros puntos bloqueados, y son Cocales y San Antonio-Súchitepeques. También en la ruidosa Nizabal y en la Libertad, Dolores Ayacché y Pocdún, en Petén.